Después de despedirse de Swan, cerca de la gasolinera, con aquellos abrazos, avanzaron todavía en la noche por los estertores de Mieres. Antes de la barriada donde está situado el refugio un hombre les dio alcance. Quería invitarlos a tomar un café en el hostal donde trabajaba. Le gustaba hacerlo con los peregrinos con los que se tropezaba muy temprano por la mañana. Cuando salieron de la peña ya había amanecido pero el tiempo estaba oscuro. La carretera ascendía. Se volvieron hacia el paisaje industrial, y llevaban en sido el corazón de gratitud por el trato que les había otorgado Swan. Alcanzaron la reboya. Les llamó la atención la iglesia. Santa María Magdalena, de Fundación Románica, demolida en 1921 y reedificada. El Sigre Zarpón, posada del Camino de Santiago, estaba cerrado. Después, siempre en ascenso, el rollo, copián, Santa Lucía, donde despejaba, y Aguilar, donde en el lavadero se pusieron las polainas. Habían recobrado la belleza del paisaje. Y, por fin, el padrún con su alto a 385 metros. Un mojón kilométrico les informaba que de Oviedo les separaban 14 kilómetros. El camino les llevaba, ahora en descenso, por la aldea de Casares, en plena naturaleza. El sendero era de tierra hasta que mudaba en asfalto y otra vez en tierra y en barro. También pisaron sobre Hojarasca. Este es un tramo evocador, antes de alcanzar la carretera, por la que se llega el indicador de hoy o niego. Se detienen delante de la Fuente de los Yocos, Barroca, de 1776, obra de Francisco de Pruneda. Desde ahí el compatriota marca el número de la mar, que se ofrece a ir a buscarlos. Hebe quiere seguir caminando. Quedan en llamarla más tarde, cuando se aproximen Oviedo. Cruzan por un subterráneo las vías del tren y por un paso elevado la autovía 66. A la iglesia de Hoy o Niego le hace falta una mano de pintura. Se abren paso hasta una cafetería y abandonan Hoy o Niego pasando por delante del cementerio. Después se detienen a admirar lo que fue la torre y el palacio de los Quirós, un conjunto construido entre los siglos XIII y XVII. Y también la ponte de Hoy o Niego, un puente medieval reformado en el siglo XVI, que llevan seco desde 1676. No tardan, por la carretera, en alcanzar el cruce. Atraviesan el río Nalón por el puente de la carretera de Castilla, proyectado por Manuel Reguera en 1780. Están en el Portazgo, donde se sitúa el peaje del Real Portazgo, edificio neoclásico de 1833. El sendero que aquí toman es en ascenso. Lugar en el que se encuentran con un centro reto, de lucha contra la droga. Continúa un bonito tramo boscoso, siempre en ascenso y por entre agua. Llegan a una aldea pero olvidan preguntarle a la mujer, con la que se entretuvieron, el nombre. Las vistas del aramo desde esa carretera eran extraordinarias. El cielo seguía luciendo azul sin sombra de nubes. Continuaron andando, los mollons no dejaban lugar a dudas. Desde aquí vieron Oviedo en la distancia, con el naranco al fondo. Se emprendía un descenso, llegaron a otra aldea. El compatriota se detuvo a sacar una fotografía de una bala de hierba, un aldeano le señaló que eso era. Los prados eran verdísimos y se deslizaban suavemente por la pendiente. Por asfalto comenzaron de nuevo a subir. Cuando llegaron arriba descubrieron una mesa al lado de un lavadero que los estaba esperando. Desde la mesa los ojos se perdían infinitos recorriendo el cordal del aramo. Cuando se levantaron continuaron por la carretera B final. Luego se decidieron a tomar una sida en el caserón. Por una parada de autobús supieron que estaban en Volgachina y Oviedo cada vez más cerca. Después se encontraron con las ruinas de Santiago de la Manjoya, del siglo XV y tras eso con una escultura de un Santiago peregrino. Habían llegado al extrarradio de Oviedo, desde donde volvieron a marcar el número de la mar. Ella les indicó que se limitaran a seguir las flechas y las conchas que se fijaban al suelo y darían con ella. Por la calle Aureliano del Llano I. Otro Santiago peregrino más adelante. El ayuntamiento y la calle Magdalena. La mujer que los esperaba al lado de la escultura de la regenta era ella.